¡Suscríbete al canal! En el anterior video, perdón, extraje, que sería la capa de fuego Pero, hoy les voy a enseñar otro item mítico que pueden hacerse con Warwick Y que funciona, digamos, no muy bien, pero lo suficiente como para que lo haga un poquito estar en el meta Que sería, no me acuerdo como se llama, es el que está aquí El bebedero de sangre Esto hace que Warwick, además de que tenga un poquito más de robo de vida Resista un poquito más por lo del robo de vida Y además, ese item hace que podamos limpiar los campamentos un poco más rápido Cuando se hagan este item, intenten hacerse cosas que impacten en área Como sería la temad, como sería... Creo que no lo mate Como sería... no sé Estoy pensando, pero no me acuerdo cuáles más impactan en área Además de la capa de fuego Y de los ítems míticos ¿Se va a ir? No, de hecho voy a ir por Darius Que si Darius se fedea contra un Z Es muy malo También podría ir con Diana Que si Pyke se fedea contra... Contra ella sería muy, muy bueno Vamos a ver si por aquí no está Emumu Estoy yendo Oh, no No creo que lo mate de un combo Oh, bueno, sí, sí Se lo hace tan mal No puedo Venga, vale Oh, pues a Emumu Entonces ¿En serio? Voy a intentar alcanzarlo Pero va a estar aquí la mid laner La mid laner no tenía nada Así que no pudo ayudar Al pobre Emumu Bueno Estamos muy bien Muy, muy bien Voy a hacerme esto Y voy a hacerme también El gordito de abajo No me llevé las dos kills Lo mejor hubiera sido llevarme las dos kills Pero bueno ¿Para qué? Para que... Pues si el jungla está fuertísimo Pues todos los laners van a estar Porque pues puede o cazar al otro jungla O simplemente campear a todos los laners Claro, un buen jungla Un mal jungla Pues... F chicos Vamos a hacernos esto Y vamos a hacernos toda la... Sí, toda la sección de aquí abajo Lo bueno de Warwick es que Cuando tiene los dos, digamos, buffos No le pasa nada en la jungla Pero nada de nada Porque puede activar la E Puede morder con la W Y recuperarse un tanto de vida Pero bueno Vamos 2-1 Vamos ganando en la top Espero Un buen set Este chico no es un buen set O al menos está medio dormido O no sé ¿Qué le pasa? Pero no lo hizo bien Cuando le dije que iba a ir No debió de haberse adelantado También el Nasus El Nasus ahora ya El Darius lo hizo muy bien Sinceramente No voy a quitarle mérito al amigo Darius Porque lo hizo especialmente bien No sé si porque me vio Que no creo Pero sí que lo hizo bien entrando Contra él Cuando yo estaba ahí Ya que Si yo hubiera entrado Y hubiera intentado matar al Darius Lo más probable es que Lo hubieran matado Si el set lo agarraba O Este... Le hubiéramos gastado todos los summers Esas son simplemente las dos cosas Que hubieran podido pasar Pero sucedió la tercera Que el Darius Agarró Y pues Destruyó al pobre set Pero bueno Entre Darius y Seth Hasta que Seth tenga El rey arruinado Darius le gana Si es que es bueno Si es que es bueno el Darius También Claro Que este parece medio medio Ya que Tiene el fantasmal Y... Y el flash Al lugar de prender y fantasmal O flash y prender Esos Darius No es que sean malos Pero No confío mucho en ellos Ya que pues Como confiar en alguien Que depende de un De un Ignite Este es el primer ítem ¿Por qué? Porque este nos va a hacer Como si fuera la Tiamat Aunque debí de haberme Hecho primero la Tiamat Pero quería mostrarlos Así que Golpemos en área Como si fuera la Tiamat antigua De hecho Es igualita Bueno En la animación no En la animación Es como si fuera Pues la de Silas El golpe de básico Aumentado de Silas Vamos a intentar ir por el mid Pero parece que está respetando Demasiado a mi mid Así que tal vez Deba de ir por el top ¿Quieres venir? Vamos por el top Está bien Lo malo es que está No No podemos ir Está hasta la torre No podemos ir Por alguien así No No creo que lo vaya A poder Agarrar Buena De hecho vamos Deberíamos ir allá ¿Voy a hacerme el azul? No Voy a ir a Proteger el mid Ya que aquí no hago nada Y tal vez el Amumu Puede que esté en bot Bueno Por bot Puede que esté ahí En el dragón Si tuviera nivel 6 Me la comía esta Uy tengo nivel 6 Amiga Uy amiga Está aquí Amumu Está corriendo contra Amumu Bueno Con Amumu Uy amiga Uy 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 Que venía la botlane Vámonos ¿Por qué no me dio eso? Porque si no me matan Aunque tal vez Estén haciéndose dragón No Uf Pero vieron Qué bueno es este ítem ¿No? Hace que pegue escenaria Y te cures un poquito No sé si lo vieron Pero si quieren pueden verlo en cámara Medio lenta O atrasar el video Pero el Amumu Estaba haciendo lo que les dije Estaba intentando hacerse O russearse El dragón Vamos a hacer esto Tengo flash Hacemos esto Y no me lo voy a hacer Solamente quiero quitar esto Ya que De seguro va a venir el mid Y el bot Oh Aunque mi mid Es que quiero Quiero tener el ulti Ya saben que para hacerse Un objetivo fácil Lo mejor es tener La ulti Ah Da igual Uh Está comiendo al Al midlane Estoy aquí perdiendo Un montón de tiempo Lo malo es que ya no puedo Hacer el dragón Porque el Darius Está por aquí Vengan cuidado Lo más seguro Es que vayan a venir A por el dragón ¿Se ven? ¿Se tiene ulti? Que diga Se tiene TP Hmm Aquí podemos morir todos O podemos No morir nadie Me da miedo No tío Uy Le di mal Um Dale 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 Ah no 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 tienen mana De hecho Que mal Tal vez se puedan morir Porque no tienen mana Lo malo es que El Pyke se murió Demasiado pronto Oh Casi Deberían de irse Porque no tienen mana También eso no me fijé Bueno Tengo para el ítem Nos vamos a hacer Resistencia No Vamos a hacernos Si resistencia Ya saben Un ítem de Bueno este es neutro Vamos a hacernos El Rey Arruinado Primero las botas Después el Rey Arruinado Quita eso por favor Tengo que ir Porque tal vez estén ahí Lo bueno es que Este ítem Te da reducción de Pues de habilidad Tenle a ese Qué asco Hasta que no se lo hizo No paro Vamos a intentar Matar a la AD Carry Si le da Está muerto Si Zed Lo agarra bien Estaría muerto Ah Si ten Oh Muerte Ostras Fijo Uf 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 Ah Casi Casi Nos salió de pura chiripa De hecho no debería de estar haciendo esto Porque de seguro Porque de seguro va a venir a Mumu Y Me va a matar Vámonos Bueno está aquí la Serafin Voy a hacerme eso Aunque es jugármelo un montón Eh Está aquí a Mumu Infeliz Me lo llevé así que no importa Aunque se me laggeó Y un montón Te deberías de ir Serafin Porque no tengo nada ¿En serio amigo? Por eso Te debiste de haber ido No tengo esto Y yo No sé qué quiere O sea Le dije que se fuera por eso A Mumu Es más fuerte que yo Cuando está en equipo Oh Murió Pike Voy a ir ahorita a la bot Me voy a hacer el Red Oh Alguien viene aquí Vamos a Sacarlo para acá Para que no lo vea ¿Eh? ¿En serio amigo? ¿Eres tonto o qué te pasa? Bueno Me curo mucho Ya ven Me curo un montón Si no hubiera tenido La ulti ahí Hubiera estado un poquito En problemas Pero ya vieron El ítem El ítem funciona El ítem funciona Muy bien con Warwick Chicos Me metieron un ignite Y ni aún así Me Les bastó Para Quitarme la curación Me curé un montón Con la ulti Después Entre todo lo que Infligí Me curé un montón Un montón Un montón Un montón Pero bueno Vamos a ir a hacer el heraldo Vamos a comprarnos Estas botitas Por el CC Vamos a comprarnos Debería de comprarme esto Al lugar de esto Sí Vamos a comprarnos esto ¿Por qué? Porque esto además También me da Este Healing Entre más healing Mejor Se me olvida Hacerme esto Chicos Lo siento Mi consejo Es Primero Háganse esto Luego háganse esto Luego háganse esto Y ya dependiendo De que esté en la composición Desde el equipo contrario Háganse O resistencia mágica O resistencia física Claro Dependiendo de quién Les esté pegando más fuerte De seguro Le van a ir al Seth La Dianita O alguien más Vamos a hacernos esto No Me iba a hacer esto Pero mejor no Porque Está Nada más Seth Ahí está la Diana Es que se va a morir Qué bueno que se fue No quería entrar ahí Me curo mucho Pero es un Darius Si se pone las cargas Me mata Es una Diana Que me puede hacer CC Y todo Es una Mumu Que me puede hacer mucho CC Y me puede dejar inmovilizado Sin poder tocar a nadie de ellos Pero bueno Ahí se vio la demostración De cómo De fuerte Es este ítem Con Warwick Y el campeón Que más utiliza O que más Le saca ventaja A este ítem Es Cain Chicos Por eso Se ha estado Digamos Bloqueando mucho En hilo bajo Al menos en mi hilo Se ha estado bloqueando Un montón No quería hacer eso Muy rápido Vamos a hacer esto Viene Pyke Está bien Que Pyke Está ayudando A la botlane Porque por eso Tiraron su torreta Pero También me perjudica Un poquito a mí Y a Zed Porque pues No podemos estar Combatiendo Como nos gustaría A nosotros Ostras No sé No sé por qué Se pone a pelear Cuando yo estoy Haciendo esto No puedo ayudarte Amigo Bueno Sí puedo Pero no quiero Vamos por el Darius Que corremos demasiado Como para que se escape Si viene La Mumu Sí que me la puedo liar Pero Bueno Me debiste haber tirado Ulti de primeras Vámonos Porque puede venir La Dianita No No viene ¿Quién está sangrando? Diana Aunque no lo veo A la bot Tal vez me la estoy jugando aquí No Iba Iba A tirar Flash Y ese último golpe No me mataba Pero me metió Gnit ¿No? Sí Me bajó lo suficiente Como para que no pudiera matarla Eh No es Word Porque iba Iba 1-4 Iba 0-4-1 Y ahora Le di un shot down Muy grande Eh Bueno Está bien Oh Nunca había visto Que mi equipo Hiciera los dragones Bueno Una o dos veces Pero es muy Muy raro Vamos a hacernos ya esto Que en serio Se me olvida Mucho Siento Uy Se comerá al pie No Este game Está muy 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 fácil Sinceramente Nuestro equipo Fue muy superior A DL El top El jungla El mid Aunque vaya mal Ha sido muy bueno Con los Con los objetivos Y todo Oh Se va a morir Uh Se carga la mumu No Ostras Ya tiene el rey robenado Vamos a intentar matar Al Darius Señor Darius Pero tal vez Se eche a correr Si se va a echar a correr Eh En serio Quieres Quieres morir No quería matarte O no Al menos ahorita Pero bueno Si te pones así De niña Venga Voy a dejar aquí El heraldo Toma 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 A ver si se lanza Si se lanza Está muerta Venga Vamos a cubrir al heraldo Por si las dudas Tampoco nos la juguemos tanto Oh Si hubiera traído al A la mumu Tal vez lo matábamos Pero también era un arma de doble filo Nos podría haber Ulteado Y pues nos hubiera Hecho lío Lo bueno de los pikes Los pikes buenos Es que Te hacen tener Mucha mucha jugabilidad En el mapa Vamos a poner esto aquí A lo que me refiero Es que Siempre va a haber presión Con un buen pike Ya que pues Un buen gancho Como sería también De un buen 3 Como sería también De un buen Blitzcrank Un buen Autilus Siempre hacen que Haya esa Esa cosa que A todos nos da miedo Que nos enganche Nos meta con su equipo Y todos nos moramos Quiero ir con El otro Pero pues no Ya se está loca El amumu se fue Bueno no se fue De hecho está aquí Uy me voy Me voy me voy Que tal vez me mataba No quiero Tentar a la suerte Pero ya bien Lo que les digo Un buen Darius Nos puede Destruir En uno contra uno Podría haberle lanzado La ulti Y haberle hecho El focus a él Pero eh Me cae mal Amumu Los amumu Solamente Se pasan toda la vida Chillando Y ganan De hecho Fue mi primer Mine No fue Warwick fue mi primer Mine Pero digo Fue de los primeros Que jugué De hecho Vi Antes jugaba solamente Warwick Y vi Después solamente jugaba Warwick Y amumu Después solamente jugaba Warwick Y rammus Y ahora solamente juego Warwick En la jungla Claro Bueno en lo que va de temporada Juego Jax y Warwick Que Jax Jungla Con este Este item No pero con La trinidad Y con La espada del rey arruinado Y con La espada Filosa de Guinso Eso destruye Chicos Destruye Destruye Vamos a hacernos esto Ya nos hicimos Las botitas Vamos a hacernos algo Para cortar La curación Al Darius Nada más Darius Se cura ¿Verdad? Entonces no Vamos a hacernos Esto Para resistir Un poquito A los dos bandos Es lo mejor Que se pueden hacer Para resistir Esto Y la capa de fuego Claro Vamos a intentar Ir a ayudar Aunque son Cinco Son cuatro Uy Uy Se me laggea Como que no ¿No? Uy ¿Quieres un poquito De mi? Matemos a el Oh oh Ah ¿Quieres montarme? Me curo Aunque me de El sangrado Me curo un montón Vamos aquí No se porque Quieren matar El pobrecito Support Pero bueno Me ayudan También les voy a decir Que no tengo Que no tengo Nada de Smite Así que si viene alguien Puede que me lo roben No tenemos Un Un security Como sería un Como sería Una caiza Con sus marcas Como sería algo así No tenemos nada Y que al menos Si el brand fuera nuestro El brand con El iandri Hace un montón de daño A los objetivos ¿Ya puedo comprarme algo? Ah Bueno No De hecho voy a Baquear y voy a ir Para allá ¿Dónde está mi ratón? A veces lo pierdo Y eso que me puse Uno de los más grandes Y a veces lo pierdo Aún así Estoy demasiado Bueno Esperen Esperen Aquí vi que tengo Una navaja Que no estoy usando Vámonos esto Aunque Mágico Mágico Bruiser Mágico Sí, sí, sí Más defensa Mágica Es mejor Lo bueno de esto Es que en serio Chicos Cuatro segundos Cuarenta segundos Diez segundos Cuarenta segundos Se lo va a robar Oh Están los cinco Nos falta nada más Serafín Si nos notemos Él y yo Podríamos liarla ¿En serio? ¿Por qué me quieren pegar a mí? Ah No amigos No me matarán Qué buena ¿Dieron cuántas ultis Me dieron chicos? O sea Sí vieron Me dieron la ulti de Diana La ulti de Amu La ulti de este De este Brad Y la ulti de Darius Solamente me faltó la ulti de la Kai'Sa Y no sé si me la dio Pero espero que les haya gustado Ya sabéis Like, compartir, suscribirse Esto ha sido todo por hoy Adiós chicos Adiós 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 Gracias por ver el video.